Ah, el desarrollo indie de videojuegos, un maravilloso oficio en donde con poco podes empezar. Solo necesitas saber de programación, diseño gráfico, marketing, diseño de interfaces, experiencia de usuario, modelados 3D, edición de audio, inglés. Así que más te vale saber algo de cada área, poca cosa ¿verdad? En esta ocasión les hablaré sobre las herramientas y conocimientos que considero yo son necesarios para el desarrollo de videojuegos. Ten en cuenta que no siempre existen programas mejores que otros, todos tienen sus pros y sus contras. El mejor programa que puedes usar es aquel con el que te sientas cómodo. Así que toma lo que voy a decir como consejos, si me han servido a mi, estoy seguro que le servirán a otros. Este video estará dividido en varias partes para mayor comodidad, puedes consultarlo en la descripción. Y el primer tema es, motor de videojuegos. Comencemos con un ejemplo. Digamos que te quieres hacer un sándwich. Agarras dos rodajas de pan, una de jamón, otra de queso amarillo. Los unís y listo, tenés un sándwich. Pero, ¿vos hiciste todo el proceso para hornear ese pan? ¿O hiciste el jamón o el queso a partir de su materia prima? ¿Verdad que no? ¿Y para qué perder el tiempo en eso si tenés los ingredientes ya hechos y listos para usarlos? Pues, un motor de videojuegos es básicamente eso. Un conjunto de ingredientes que pueden ser combinados de diferentes maneras para crear diferentes productos finales. Y estoy seguro que más de algún programador se cree un genio por hacer videojuegos sin usar un motor. Pero a ti, espectador, te pregunto. ¿Qué vale más? ¿Tomarte el tiempo para saber cómo crear tu propio motor de juego? ¿O quieres aprender a saber hacer un buen videojuego? Si buscas en internet motores de videojuegos, te encontrarás con muchas opciones. Y quizás, hasta te abrume el solo hecho de poder elegir uno. En mi caso, solo uso dos para desarrollo de proyectos en 2D. El primer motor que empecé a usar se llama RENPAI. Un motor que ha sido diseñado específicamente para crear novelas visuales. A diferencia de otros motores parecidos, RENPAI no cuenta con una interfaz del tipo arrastrar y soltar. Por lo que esto puede echar para atrás a varios que quieran hacer sus propias novelas visuales. Pero ten en cuenta sus ventajas. Si bien RENPAI permite crear guiones en un lenguaje que no es complicado de entender para personas no programadoras. También ofrece la oportunidad de añadir funciones usando el lenguaje de programación Python. Y créeme que esto abre un gran abanico de oportunidades si quieres hacer que una novela visual sea más que solo mostrar texto y un par de decisiones. Pero digamos que no sos un otaku como yo y no te interesa hacer novelas visuales. Sino más bien algo más jugable. Tipo Super Mario o tienes el sueño de hacer tu propio Call of Duty. Pues RENPAI ya deja de ser una opción factible. Y es cuando Godot Engine hace su aparición. Godot Engine es un motor de videojuegos de uso general. Que permite hacer videojuegos de todo tipo. Incluyendo realidad virtual. Y es el motor que he usado y usaré para todos mis juegos que no sean novelas visuales. Este motor cuenta con su propio lenguaje de programación. Llamado GDScript. Aunque también incluye la opción de poder programar en C Sharp. Tanto RENPAI como Godot Engine tienen ventajas en común. Así que para no extenderme demasiado. Las cosas buenas que diré aplican para ambos motores. En primer lugar tenemos que son motores que no necesitan de una PC Gamer para funcionar. Te lo digo yo que tengo 4 GB de RAM y una tarjeta de video integrada. Son gratuitos y de uso permisivo. Las licencias de estos motores te permiten usarlos sin tener que pagar absolutamente nada. Y no importa si ganas un par de dólares o te convertís en el próximo creador de Minecraft. Los desarrolladores de estos motores no van a pedirte ningún tipo de regalías. Pero bueno, una donación no les vendría mal. Son gratuitos y de código abierto. Pero, ¿esto qué significa? Que poco a poco están siendo mejorados por los desarrolladores principales. Y además también por personas de la comunidad sin ningún ánimo de lucro. Puedes ir a enviarles un reporte de algún bug y muy seguramente harán algo al respecto. Dependiendo de la gravedad del bug. Te permiten exportar a todas las plataformas principales. Ten por seguro que los juegos que hagas en estos motores podrán ser jugados tanto en Windows, Linux, MacOS, Android, Linux. E incluso consolas como la Nintendo Switch, la Xbox o Playstation. Pero no solo es cuestión de hacer clic en el botón de exportar y ya está. Hay plataformas en las que es necesario cumplir con varios pasos para exportar. Pero de eso no se trata este video. Y por último, lo que es más importante. Rampai y Goddard cuentan con WIFUS oficiales. Ah, sí. Tenemos a Alien y Goddard respectivamente. Bien, ya elegimos su motor de videojuegos. Ahora toca ver cómo hacer el arte para tu juego. En cuanto a 2D se refiere, yo dividiría el arte de videojuegos en tres categorías. Pixel Art, dibujo tradicional o digital y dibujo de vectores. En el arte de Pixel Art se trata de crear obras de arte en lienzo extremadamente pequeños. Solo necesitas saber dónde colocar esos píxeles para formar un dibujo coherente. Por lo que incluso se puede hacer desde el propio Paint de Windows. Pero, y en un videojuego hay muchas cosas que se mueven. Se requiere un programa que nos proporcione herramientas para hacer animaciones de la manera más cómoda posible. Para el Pixel Art, yo comencé usando LibreSprite. Es de código abierto, gratuito y fácil de usar. A primera vista hace lo mismo que Paint. Agarras un pincel, un color y comenzas a pintar. Pero es más que eso. Si buscas en internet videos sobre animadores tradicionales, muy seguramente te encontrarás con una escena similar a esta. Lo que el animador hace es estar comprobando cada hoja de dibujo para que haya una coherencia entre cada frame de animación. Recuerda que una animación al final es solo un conjunto de imágenes estáticas, que intercalando una detrás de otra creas la ilusión de movimiento. Por lo que a la hora de elegir un programa para hacer Pixel Art, solo necesitas enfocarte en una característica. ¿Cuál de estos programas se te hace más cómodo estar pasando de frame a frame? Cuando sepas la respuesta, sabrás cuál programa te conviene. En mi caso, eso fue lo que me hizo decidir a usar LibreSprite, al menos durante un tiempo. Ya que a medida que el proyecto de animación crecía, el programa era más probable a que se congelara o mandara mensajes de error. Y entonces me pasé a Asesprite, que es básicamente lo mismo pero mejorado, aunque esta versión es de paga. Ahora a tu dibujo añádele más y más píxeles y más cantidad de colores. Ese dibujo ya no será Pixel Art, sino que lo podríamos denominar como dibujo digital. En mi caso utilizo una tableta Android para hacer dibujos digitales, junto a un lápiz de un dólar. Y la app que recomiendo se llama IbisPaint. Esta app, a diferencia de otras apps similares, he notado que IbisPaint cuenta con una optimización que permite hacer dibujos detallados en equipos que no son precisamente de gama alta. Otra de sus características es el uso de gestos. Esto ayuda enormemente a moverte a través del lienzo en una pantalla pequeña y estar deshaciendo trazos mal hechos. Son dos acciones que repetirás mucho a la hora de dibujar. Y además cuenta con una cantidad más que suficiente de pinceles y efectos visuales. ¿Pero qué pasa si no eres alguien que sepa dibujar? Bueno, podrías considerar usar el arte vectorial. Esta consiste en usar formas para crear ilustraciones. Lo bueno de este tipo de arte es que no necesitas de ninguna tablet para hacer algo bueno. Puedes hacer tus personajes usando simplemente el mouse. Entre los programas que recomiendo están el Adobe Illustrator y el Ink Escape. El primero es de paga y el otro no. Al final, ambos se desempeñan bien. Solo que las herramientas se ubican de diferentes formas. Necesitas recortar imágenes, hacer que tu dibujo tenga transparencia o quieres hacer imágenes promocionales para tu juego. Photoshop o Jim pueden ser lo que necesitas. Y al igual que el punto anterior, el primero es de pago y el otro es gratuito. Y las herramientas, una vez más, se ubican de diferente forma. Un videojuego necesita música y efectos de sonido. De lo contrario, sería aburrido para el jugador. Cuando necesites recortar un archivo de audio, cambiar su tono o incluso crear tus propios efectos de sonido. Audacity podría ser lo que necesitas. Es un editor de audio gratuito y de código abierto. Y aunque su aspecto es reanticuado, te será más que suficiente y cuenta con una interesante variedad de herramientas. Para diseñar niveles tengo dos herramientas. LDTK y un cuaderno de matemáticas. Sí, tal como lo escuchas. LDTK es un programa que no he terminado de entender cómo usarlo en su totalidad. Pero es útil para hacer prototipos de diseños. Y lo mejor es que cada nivel que diseñes lo puedes interconectar. Y con esto crear un diseño de mapa muy útil para crear un juego metroidvania. Por otro lado, un cuaderno de matemáticas también te servirá. Las cuadrículas te ayudarán a medir las distancias entre objetos y obstáculos. Nunca sabes cuándo podría llegarte en inspiración. De repente puede que tengas una idea novedosa. Que se te ocurra algún detalle de la historia de tu juego. O simplemente te has encontrado con una imagen que te inspira para hacer algo. La app Keep de Google puede ser para ti. Esta app te permite tomar notas, subir fotos o crear listas. Y lo mejor es que todo queda automáticamente guardado en tu cuenta de Google. Y con solo revisar desde la computadora o desde la app del celular, puedes ver y editar las notas que has guardado. No importa si estás en la PC o no, tendrás un lugar en donde guardar esas ideas para no perderlas. Para hacer videojuegos, considero necesario tener al menos conocimientos básicos en tres áreas. Inglés, programación y nociones de matemática junto a álgebra. El inglés te será necesario cuando necesites ayuda y busques en Google. Mucha información sobre cómo hacer videojuegos abunda en el idioma inglés. Además, te ayudará a comprender mejor los lenguajes de programación. Además, permitirá que tus juegos entiendan a la mayor parte de personas en el mundo. Actualmente sigo sin ser un fan de las matemáticas. Pero comprendo nociones de ésta que me han permitido hacer físicas de salto y movimiento agradable. Y por último, la programación. Te recomiendo que veas un curso básico de Python, que es un lenguaje fácil de entender. Y aseguro que con que sepas cómo hacer una calculadora, ya tienes una base sólida para hacer videojuegos. ¡Waah! ¡Qué puto genio soy! Hay quienes te dirán que no es necesario saber programar para hacer videojuegos. Y aunque en parte sí es cierto, es como decirle a una persona que puede escribir una novela sin antes leer libros. ¿De qué puede? Sí, lo puede hacer. Pero no será la cosa más bella que logre escribir en su vida. Lo mismo pasa en los videojuegos. Recuerda, antes de correr, primero debes saber andar. Hablemos ahora de cuáles son las páginas que te recomiendo que abras una cuenta si estás interesado en el desarrollo de videojuegos. Comenzaré con Reddit. Ésta es una red social que terminé conociendo por estar buscando ayudas sobre cómo hacer X o Y cosas sobre Godot. Y al final Google siempre me terminaba dando los resultados de la página de Reddit. Esta, aparte de ser una red social más en donde promocionar tus juegos, también te servirá para recibir ayuda. Los foros de ayuda. Cada motor de juego ofrece su propio foro de ayuda. Aunque personalmente prefiero seguir usando Reddit. Itch.io o Itch.io es una tienda de videojuegos, assets y libros. Es posiblemente un paraíso para los desarrolladores de videojuegos indie que apenas están comenzando. Ahí podrás publicar tus juegos a un gran público. No tan grande como Steam, las cosas como son. Pero puedes publicar sin ningún costo e incluso empezar a ganar dinero ahí sin muchas complicaciones. También cuenta con una tienda de recursos para videojuegos en caso de que necesites algo como sprites, música o efectos de sonido. freesound.org La página que más frecuento cuando necesito nuevos efectos de sonido. Ko-fi es una página en donde puedes recibir donaciones u ofrecer membresías a cambio de recompensas. Es como Patreon, pero Ko-fi te paga directamente a tu cuenta de PayPal. Gracias a esta combinación estoy siendo capaz de mantenerme en el desarrollo de videojuegos. Si quieres ganar dinero en Steam o en Play Store, mejor ven preparando tu cuenta de banco. En estas tiendas no puedes recibir dinero a través de PayPal. Y por último, hablaré sobre cómo aprender a desarrollar juegos. Aprender a base de libros podría ser aburrido para varios, incluyéndome a mí. Así que si ese es tu caso, te recomiendo seguir a youtubers sobre videojuegos. En este caso clasifico tres tipos de youtubers. En primer lugar tenemos a youtubers que se dedican a reseñar videojuegos. Gracias a sus videos, podrás ver las fallas y aciertos que otros juegos han cometido. Y así aprenderás de ellos. En segundo lugar están los youtubers que hablan en mayor profundidad sobre el diseño de videojuegos. Sobre trucos para mejorar la jugabilidad y otros aspectos generales sobre este tema. Como el marketing. Lo que debes y no hacer al publicar juegos. Mi objetivo es que este canal esté dentro de esta categoría. Y por último, pero no menos importante, están los canales de tutoriales. Estos youtubers te dan las bases sobre cómo hacer videojuegos de una manera técnica. Y generalmente orientada a un motor de juego específico. En mi experiencia personal, considero que tener un balance entre estos tres tipos de youtubers. En tu lista de suscripciones, te ayudará muchísimo a saber hacer buenos videojuegos. Y por qué no, suscribirte a mi canal. Si has llegado a este punto del video, seguramente lo que esté diciendo te está gustando o te ayudará de alguna forma. Si ese es el caso, regálame una suscripción. Y bien, con esto termino esta pequeña introducción sobre las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar videojuegos. He tratado de hablar un poco sobre cada tema de manera resumida. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.